Barbar presenta Party Night Sexy 2.0 2.0 VT Alex Partier 8 de noviembre a partir de las 8 de la noche Es la cita con un line up espectacular A cargo de César Sánchez Jess García Saúl Gutiérrez Alex Manse Alex Partier Ricardo Salazar Oswil González Matiu Violonista Omar Flores Abriendo la noche con un warm up Diego Flores Luis Bermúdez Mario Mayito Prepa 3 turno matutino Invita a Prepa 11 Prepa 14 Y Cruz Invitados Cover Preventa 35 Día del evento 50 Las primeras 50 mujeres entran gratis Calzada Independencia Norte 44-47 Esquina Volcán Sacabu Barbar 8 de noviembre Party Night Sexy 2.0 2.0